Justo ahorita la tenía que perder, justo antes de la competencia. La última vez que no lo usé, me fue súper mal. Es un regalo que te dio tu mamá cuando vos eras muy chiquita. ¡Tarán! Mi medallita, mamá, ¿dónde estaba? Después de ir a buscarla por toda la casa, la encontré en la habitación de Luna. Es la medallita de Sol. La recuperé. Hace años que estaba extraviada. Tenemos que hablar. No, no puedo. No, necesito que me escuches ahora, por favor. Contame, ¿qué me querés decir? Es sobre el video de Sebastián Villalobos y de Luna, ¿te acordás? ¿Luna? ¿Tini? ¿Me querés decir qué haces acá? Me van a perdonar. No lo vas a permitir. ¿Sabes qué? Deja que salga esta fuerza ahí de adentro. Yo haría cualquier cosa por estar aquí. Sigue siendo el mismo chico, pero está engreído. ¡Luna! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Soy Lu, yo y Luna! ¡Para acá! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Soy Luna! ¡No! ¡Quiero más! ¡Quiero más!